... Muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7, es miércoles 6 de noviembre, comenzamos con titulares. Un lustro después, un gobernante de la Junta de Andalucía ha visitado el Ayuntamiento de Granada. Susana Díaz, presidenta de la Administración andaluza, se reunía con el alcalde José Torres Hurtado, en un encuentro en el que el metro, recinto ferial, el plan turístico y la deuda de la Junta con el consistorio, han sido los temas sobre los que ha versado la reunión. Hasta el próximo 8 de noviembre no se conocerá la sentencia sobre los presuntos delitos de coacción que se le presumen a 22 trabajadores de la empresa de transporte Rover. Hoy se han tomado las primeras declaraciones. Y la Universidad de Granada ha desarrollado junto a la Fundación Orange una aplicación que sirve para potenciar la atención visual en personas con autismo e introducirles en el mundo del significado. Ya está disponible para iPad o tabletas Android, así como para ordenadores, de manera completamente gratuita. En su visita de los miércoles, el alcalde, acompañado por gran parte del equipo de gobierno, se ha trasladado hasta el barrio de Campo Verde para conocer de primera mano las necesidades de los vecinos de la zona. En primer lugar, ha asegurado que seguirá reclamando al gobierno central la cesión de una parcela existente en la zona para uso municipal. Al mismo tiempo, se ha congratulado por el buen uso que hacen los vecinos de la nueva pista de deportes y la zona de actividades saludables. Es una pista que le ha acogido deportes para su explotación ya y bueno, pues él está haciendo algunas pequeñas reformas y bueno, también estamos viendo este espacio saludable que le he preguntado rígido porque claro, ahora hace calor y no hay personas mayores haciendo ejercicio, pero dice que por las tardes está totalmente ocupada y que por lo tanto me llena de satisfacción que esas inversiones que hace el ayuntamiento pues vengan a redundar en beneficio, sobre todo de la salud de las personas mayores. Y esta mañana ha tenido lugar la primera visita de la presidenta de la Junta al Ayuntamiento y la primera visita de un gobernante andaluz en un lustro. Susana Díaz y el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, han abordado en su encuentro diversos temas de interés para Granada. Las obras del metro, el ferial, el plan de turismo y la deuda de la Junta con el Ayuntamiento han sido los puntos que se intentarán resolver lo antes posible. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se ha reunido con el alcalde José Torres Hurtado en el consistorio. Un encuentro en el que la presidenta ha garantizado la finalización de la primera fase del metro a finales de 2014, con la petición del alcalde de terminar la fase en superficie en caso de que hubiera problemas de financiación. Lo que le he dicho es que si hay algunas dificultades para terminarse, pues que por lo menos la superficie sí se termine para liberar a los ciudadanos y sobre todo a los comerciantes de las zonas que quedan. Ya ha quedado liberada el camino de ronda y esperemos que pronto se pueda liberar todo, pero lo ideal es que se acabe. En la reunión Torres Hurtado y Díaz también han anunciado un acuerdo para la devolución de los terrenos del ferial hasta ahora propiedad de la empresa pública EPSA al Ayuntamiento. Las fechas no se apremian y el ferial que tenemos ahora mismo hay que rehabilitarlo entero, de lo contrario podríamos quedar incluso sin feria porque no haya técnico que nos firme. Vamos a acelerar al máximo para que el acuerdo que se produzca en este caso entre la empresa pública y el retorno del inmueble al Ayuntamiento de Granada sea lo antes posible. La visita de Díaz, calificada por ambas partes como agradable y punto de partida de una relación fluida, también ha buscado la resolución de la deuda que el Gobierno andaluz tiene con el consistorio capitalino. La deuda que en estos momentos tiene por un lado la Junta y por otro lado la posibilidad también de compensar la deuda que tenga el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía, yo creo que en un momento de mucha dificultad económica hay que agilizar. Resolver la deuda tributaria que existe entre el Ayuntamiento y la Junta de la fórmula que estimen o que podamos hacerla. 19 son los años que se llevan organizando los Encuentros Manuel de Falla, una oportunidad única para profundizar en la figura, la obra y la dimensión artística y personal del músico gaditano. El centenario de la composición y estreno de La Vida Breve y el ciclo de conciertos Manuel de Falla de Cerca serán parte del programa de unos encuentros que comenzarán el próximo día 14. Llega noviembre y con él los Encuentros Manuel de Falla, un programa cultural clásico en la capital que permitirá ahondar en el carisma del compositor de La Vida Breve. Precisamente el centenario de esta obra marca el calendario y se convierte en eje vertebrador de las actividades. Toda la música intentamos que de alguna manera gire en torno a La Vida Breve. En el caso de los dos discos que se presentan, uno el de Cañizares y otro magnífico el de Juan Carlos Garballo, tiene que ver uno con La Vida Breve, que es el de Cañizares, es decir, es arreglo de un gran guitarrista, Premio Nacional de Música, de las obras de Manuel de Falla, entre ellas La Vida Breve. Y en el caso de Juan Carlos Garballo es la otra granada, que es la Alhambra, que es donde además Manuel de Falla acabaría viviendo. Además de los conciertos y exposiciones, enmarcado dentro de los cursos musicales del Festival Internacional de Música y Danza, tendrá lugar el curso de análisis musical Wagner y Falla. El curso lo coordina Elena Torres, de la Universidad Complutense de Madrid, pero cuenta con Chris Collins, de la Universidad de Van Gogh, Ramón Sobrino, de la Universidad de Oviedo, Antonio Gallego, de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Francesc Cortés, de la Autónoma de Barcelona, e Iván Nómic, de la Universidad de Montpellier. Una nueva oportunidad para descubrir el genio de Don Manuel. Por su parte, el Partido Socialista ha comparecido en rueda de prensa para ahondar en la situación de la empresa municipal Emucesa. Según el portavoz del PSOE en el ayuntamiento, el Consejo de Administración celebrado esta mañana ya se han aprobado nuevas medidas que afectan al coste de algunos servicios. Francisco Cuenca también ha señalado que la empresa va a competir en el mercado ofreciendo nuevos productos. Se han aprobado tarifas en servicios de temas de lápidas y demás, servicios auxiliares que evidentemente van a competir con empresas granadinas. Se han aprobado servicios, insisto, de todo el ámbito funerario. Una visión exclusivamente mercantilista, la del mercado. Competir. La Diputación de Granada hoy colabora durante estos próximos 15 días, a partir de mañana, con esta campaña con la que Médicos Sin Fronteras pretende concienciar, advertir y también el pedir estímulos suficientes para ir adelante. Aquí en Granada Médicos Sin Fronteras tiene cerca de 3.800 socios y colaboradores, somos 35.500 socios y colaboradores en toda Andalucía y la respuesta ante este programa de actividades en los que se enmarca esta exposición, Granada Sin Fronteras, ha sido magnífica. Motril ha expuesto sus productos agroturísticos alternativos al sol y playa entre expertos de seis países europeos participantes en el proyecto CES impulsado por la Diputación Provincial de Granada. La vicepresidenta primera, Luisa García Chamorro, ha dado la bienvenida como alcaldesa de Motril a los participantes del proyecto provenientes de España, República Checa, Polonia, Chipre, Letonia, Eslovenia e Irlanda. Una iniciativa con la que se pretende exportar las bondades de Motril al resto de Europa. Vamos a tener la oportunidad de dar a conocer a una serie de personas que vienen de distintos países de Europa, bueno, pues la bondade de nuestro clima, lo que tiene Motril, lo que tiene Motril que ofrecer, nos hubiera gustado, lógicamente, así se lo he dicho en el encuentro que he tenido previamente con ellos, que hubieran estado toda la tarde, bueno, para haberlo llevado al Museo Preindustrial, para haberlo llegado a ver la bodega de RON, pero bueno, en definitiva, esperemos que sea una jornada muy provechosa. Es para que puedan conocer la experiencia de éxito en el ámbito rural, en cuanto a las potencialidades que ofrecen los distintos alojamientos turísticos, así como todos los servicios complementarios que se pueden ofrecer, tanto a los visitantes como a los nuevos que se pueden incrementar, mejorando así de esa forma la cantidad y la calidad de todos los servicios que se puedan ofrecer en el ámbito del turismo. La Consejería de Fomento y Vivienda financia ocho investigaciones de la Universidad de Granada con 1,6 millones de euros. La consejera Elena Cortés y el rector Francisco González Lodeiro han firmado esta mañana el convenio de colaboración por el que se aprueban estas ayudas dirigidas a proyectos aplicados a la seguridad vial, accesibilidad, a edificios de viviendas, gestión ecológica del tráfico o disminución del consumo energético. ...proyectos que tienen que ver con las competencias que esta consejería tiene y que tienen que ver con el objetivo que hemos puesto desde que Izquierda Unida forma parte del gobierno andaluz, del cambio de modelo productivo, de cómo es imprescindible la colaboración con la universidad en ese terreno de cambio de modelo productivo. Esperemos que el año que viene mantengamos este ritmo de investigación y que los resultados sean los adecuados. Y como siempre la universidad está abierta a todas las instituciones públicas y privadas en la colaboración y en el desarrollo de nuestra economía. Y el Partido Popular de Illora ha valorado esta mañana la apertura de juicio oral contra el alcalde del municipio, el socialista Francisco Domene, por posible prevaricación en la adjudicación de la radio municipal y la edición de un periódico de ámbito local a una empresa privada. Al parecer, y según denunciaba el Partido Popular, esto se hizo prescindiendo de todas las exigencias de la ley de contratación pública. Piden los populares la dimisión del alcalde y la comparecencia pública de la máxima responsable de los socialistas granadinos, Teresa Jiménez. Con el apoyo de Izquierda Unida, que no se nos olvide nunca que Izquierda Unida está siendo cómplice de apoyar a este alcalde, que como vemos hoy en día está bajo sospecha de posible prevaricación, el administrador único de Silvania Producciones es hoy cargo de confianza del alcalde de Illora. Es su mano derecha y lleva toda la campaña, toda la imagen y todas las relaciones del alcalde Francisco Domene. Esta mañana ha tenido lugar una jornada informativa sobre la reforma de la administración local, que en caso de ser aprobada se pondrá en marcha en el mes de enero de 2014. A la misma han acudido diferentes alcaldes de todos los signos políticos de la provincia. Por su parte, los del Partido Popular han asegurado que asistían al acto por lealtad política, pero que apoyan esta reforma que, dicen, todos los partidos llevan 25 años solicitando. Donde lo que se va a tratar precisamente es la virtualidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad con una ley que invade, que colisiona directamente con las competencias de las comunidades autónomas, también de los ayuntamientos. La Junta de Andalucía lo que no quiere es precisamente eso, hacerse cargo de las competencias que realmente, y por ley, le pertenecen a ellos. Porque ellos prefieren, evidentemente, que los ayuntamientos destinen, como buenos gestores que son, y ahí se están viendo que somos los que estamos cumpliendo con el déficit presupuestario, y encima estamos sacando superávit a nivel nacional, pues ellos lo que siguen entendiendo es que nosotros, con nuestros medios propios, sigamos financiando competencias que no entienden. Y esta mañana, los 22 trabajadores de Robert, acusados por participar en un piquete informativo durante la huelga de 2009 que se realizó en la empresa, han sido juzgados por supuestas coacciones. Antes de entrar a la sala, miembros de comisiones obreras, entre ellos el secretario general en Andalucía, Francisco Carbonero, ha pedido que se haga justicia. Los sindicalistas consideran que esta acusación es una persecución en contra de los sindicatos. La sesión, con la declaración de testigos, continuará el próximo viernes 8 de noviembre. Arropados por sus compañeros del sindicato, los 22 trabajadores de la empresa Robert, imputados por una presunta coacción durante la última huelga de transporte urbano, entraban así a los juzgados de la caleta. El Ministerio Fiscal solicita para ellos cuatro años de cárcel. El movimiento obrero nunca se ha plegado a esto, no lo vamos a hacer, y desde comisiones obreras, le pese a quien le pese, vamos a seguir trabajando con los miles y miles de trabajadores y de trabajadoras para defender la dignidad de los trabajadores, los derechos, la justicia social, la democracia y la libertad sindical. Por su parte, Ricardo Flores, secretario general de Comisiones Obreras en Granada, e imputado también por su implicación en la huelga como piquete, ha considerado desmesurada la condena. Estamos hablando de peticiones de muchos años de cárcel para un delito que no ha existido, y bueno, lo único que ha habido es la manifestación que se hace, el derecho a la información, al resto de los compañeros. El líder de Comisiones Obreras a nivel andaluz cree que este hecho es otra muestra más de la persecución que sufren. El próximo día 8 continuará la sesión con la declaración de testigos. Sígueme, es el nombre de una aplicación para potenciar la atención visual en personas con autismo e introducirles en el mundo de los significados que ha desarrollado la Universidad de Granada junto a la Fundación Orange. Ya está disponible para tabletas, iPads o Android, así como para ordenadores de manera completamente gratuita. La Universidad de Granada y la Fundación Orange han presentado esta mañana la aplicación Sígueme, destinada a personas con autismo para potenciar la atención visual mediante estrategias que posibilitan el acercamiento a la lectura. Bueno, pues la aplicación va dirigida a personas que tienen problemas para reconocer en una fotografía, en un vídeo, en un dibujo, en un pictograma, los objetos del mundo real. Vamos a intentar hacer una aplicación que le estimule a nivel visual de tal forma que reclame su atención y que consiga mantener su atención. Sígueme, que está disponible para todas las plataformas virtuales de manera gratuita, cuenta con seis fases que van desde la estimulación basal a la adquisición de significado a partir de vídeos, fotografías, dibujos y pictogramas. Que son todos gratuitos y que se pueden descargar, están dirigidos a varias herramientas, este en concreto, pues ya lo ha comentado María José, cubre muchos aspectos, las tabletas, el uso de las tabletas está siendo un boom en el mundo del autismo. Durante la fase de desarrollo de Sígueme se ha llevado a cabo un estudio piloto con una muestra de 85 alumnos de 22 centros de toda España, 12 de ellos en Granada. Los resultados han demostrado que el uso de esta aplicación permite el fomento de la captación y fijación de la atención y seguimiento visual. La ilusión por aparecer en el próximo musical de Peter Pan, que se representará en el Palacio de Congresos los días 6 y 7 de diciembre, ha conseguido que muchos pequeños acudieran en la tarde de ayer al casting para formar parte de esta nueva aventura. Una prueba en la que fueron seleccionados ocho niños y en la que además de mucho arte estaban también presentes los nervios. Histéricos, así se encontraban los niños que se presentaban ayer al casting para formar parte de la nueva aventura del país de Nunca Jamás. Sí, bueno, al principio estaba muy nervioso, pero luego ya se me han ido quitando los nervios. Dentro de mi cuerpo tenía un poco así de burguenza, pero... ¡Sí! Bueno, porque no sé si le haga nada. ¡Ay, bueno! ¿Te han llamado? Sí, adiós. Bueno, pues adiós, mucha suerte. ¡Adiós! Peter Pan estuvo ayer en Granada buscando a niños perdidos para que formaran parte de su próximo espectáculo. Y aunque muchos se habían preparado para este casting a conciencia... Pues he hecho una canción y también un baile. Otros tantos contaban con la improvisación como recurso. ¿Qué quieres que baile? Yo quiero que baile. Si me dicen que tengo que cantar una canción, canto. ¿Y cómo cantarías tú? ¿Puedes cantar un poquito? Vale. Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido. Deja mal día, mal día, amor, no es para tanto lo que pido. En el principio estamos buscando niños perdidos de 6 a 12 años, que midan como máximo 1,40, porque se trata de que busquemos niños pequeñitos y sobre todo que sepan bailar y que sean activos y con desfalpajos. Al final de la tarde se dio a conocer el nombre de los ocho niños seleccionados que pasarán a formar parte de este musical que ha sido visto por más de dos millones de espectadores. Un espectáculo 100% familiar que aterriza en la ciudad los días 6 y 7 de diciembre. Repasamos ahora otras cuestiones en formato más breve. El biohacker Team Canon ha ido un paso más allá y se ha injertado en su brazo un mini ordenador. Según asegura, el dispositivo le permite medir la temperatura corporal y recibir mensajes de texto desde cualquier aparato Android. La minicomputadora fue bautizada como Zircadia 1.0, viene tuneada con luces LED y aspira a que en un futuro pueda registrar otros signos vitales. El dispositivo se conecta de modo inalámbrico a cualquier dispositivo Android y le envía a Canon un mensaje de texto sobre las variaciones térmicas. Según Canon, un amigo le abrió el brazo sin ningún tipo de anestesia y le injertó en el brazo el dispositivo que está ubicado debajo de uno de sus tatuajes. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la sentencia de 40 años de prisión para José Bretón por el asesinato de sus hijos Ruth y José de 6 y 2 años el 8 de octubre de 2011 en Córdoba, mientras que ha denegado la entrega de los restos óseos a la madre Ruth Ortiz. La sentencia tiene lugar después de los recursos presentados por la defensa de Bretón y la acusación particular, quienes solicitaban respectivamente la libertad del condenado y la entrega de los restos de los pequeños a la familia materna. El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, entre ellos su exdirector general, Roberto López Abad, en el marco de la causa en la que investiga las presuntas irregularidades en la gestión de la Caja Alicantina. Gómez Bermúdez ha ordenado a sí mismo registrar dos despachos de abogados en Valencia y Alicante y una oficina mercantil en Mallorca, han informado fuentes jurídicas. El próximo día 23, la diócesis granadina clausurará el año de la fe en la catedral. Se cuenta para este día con la presencia de las imágenes de la Virgen de la Estrella y de Cristo Rey Niño, ambas del albaicín. El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, ha determinado que sea la imagen de María Santísima de la Estrella la que acompaña a la de Cristo Rey Niño de la Comunidad de Hijas de Cristo Rey del albaicín. Ambas tallas devocionales se trasladarán a la catedral para presidir el acto solemne de clausura del año de la fe que decretó el Santo Padre Benedicto XVI. Para nosotros es un gran honor y una satisfacción poder estar ese día acompañando a todas las diócesis y más con nuestras títulas marianas. En la noche del viernes 22 de noviembre la imagen de la Virgen de la Estrella se trasladará al Salvador junto a la del niño Dios del Universo. En la mañana del 23 a las 8 se trasladarán ambas en Rosario de la Aurora hasta el Templo Metropolitano donde a las 6 de la tarde se celebrará la solemne Eucaristía de clausura. Bajaremos hasta el centro, hasta la catedral, se quedarán aquí las dos imágenes hasta la tarde que después de la misa volvemos otra vez. La imagen de la Virgen de la Estrella, obra de Antonio Joaquín Duvede Luque, es una talla realizada en 1980. La del niño Dios Rey del Universo no se sabe su realización aunque dataría de finales del siglo XIX tal vez procedente del colegio de Varela de las Hijas de Cristo Rey. El fundador del instituto, el Padre Gras, pensó siempre en la representación del niño Dios como Rey por ser más próximo a la formación de los niños y jóvenes de sus escuelas. Y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha inaugurado esta mañana la exposición del escultor Juan Cristóbal que podrá visitarse desde el 7 de noviembre hasta el 2 de marzo de 2014 en el Palacio de Carlos V. Las obras que se exhiben son documentos, fotografías, cuadros, esculturas de amigos y familiares del escultor. Esto es desconocido para generaciones más jóvenes pero que a partir de esta exposición seguramente deje de serlo y es lo que pretendemos, que la mayoría de los visitantes que se acerquen a este inigualable entorno puedan disfrutar de su obra y puedan reconocerla. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Hablamos de deportes con Pedro Lara como siempre. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. Hoy tenemos una visita especial en Deportes 7. Sí, hombre, hemos aprovechado los buenos resultados porque siempre me gusta que con un protagonista pueda disfrutar también la audiencia y la gente que nos ve. Y hoy vamos a contar con la presencia de Luca Alcaraz en el mejor momento de la temporada para él y para la Granada. Y además con una temporada que por el momento no pone coto a lo que puede hacer por arriba. Por lo tanto, ya sabemos que el equipo ha estado en peligro de meterse en zona de descenso. No ha sido así, la reacción ha sido buena. Los resultados con victorias fuera de casa han sido suficientemente positivos como para que el equipo esté en este momento colocado en una zona templada de la tabla y con posibilidad, si llegan al Málaga el viernes, de colocarse en una zona mucho más cómoda de la mitad alta de la tabla. Por lo tanto, con él vamos a hablar, yo creo que vamos a pasar un rato muy agradable y vamos a ver si hablamos un poco de esa buena racha, esa marcha positiva de la Granada. Le recomendamos a los telespectadores que no se lo pierdan. Gracias, como siempre, Pedro. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día, llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Ahí ven la foto del tiempo de hoy. Nos la envía Manuel González. Una foto hecha desde Loja, desde donde nos ven por Internet a través de www.granada.org. Ya saben que si quieren compartir con nosotros sus imágenes pueden hacerlo en el tiempo.tg7.granada.org o también a través de Twitter en arroba el cielo de Eraná. Y vemos ya la previsión del tiempo para mañana jueves 7 de noviembre. En la imagen del Meteosat se aprecia como la nubosidad de tipo bajo y las nieblas se extienden por toda la meseta norte, Cantábrico Oriental, Valle del Tajo y Valle del Guadiana. Nieblas en el interior de Cataluña y Aragón. En el resto, despejado. En el mapa de Isobaras vemos como una cuña anticiclónica se extiende por la península ibérica aportando mucha estabilidad atmosférica. Desde el noroeste llega un frente frío que a últimas horas afectará al norte de España. En Granada el tiempo será estable. Cielos enmarañados de nubes altas inofensivas. Posibles brumas en el interior. Temperaturas sin cambios. Densas nieblas matinales en el interior. Mañana soleada pero con algunas nubes altas. La excepción será Galicia con nubosidad abundante y lloviznas en Rías Baixas. Nuboso también al norte de Canarias. Cielos en general despejados o poco nubosos en el tercio oriental. En Galicia continuará nuboso. No se descarta que persistan algunas nieblas o nubes bajas al oeste de Castilla y León. Temperaturas sin cambio o en ligero descenso. La llegada de un frente atlántico traerá un aumento de la nubosidad y chubascos al extremo noroeste que en Galicia pueden ser de moderada intensidad. De nuevo, nieblas en la meseta. Llega hasta aquí el tiempo de las noticias. Se quedan ahora con Deporte 7. A continuación llegará Granada Cofrade. Hoy les dejamos con imágenes de la exposición Testigos del Olvido que pueden ver desde mañana en el Palacio de los Condes de Gavia. Las noticias vuelven mañana a las 7. Buenas noches y sean felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!